Nos encontramos con Marcos Mansilla, director de Medio Ambiente, de Ambiente de la Municipalidad de Bolsón, porque queremos dialogar sobre el programa Castraciones. Contanos, Marcos, Próximo Barrio, Los Cipreses, contanos a los vecinos dónde que es ubicado el barrio Los Cipreses y ya comienzan las inscripciones hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a la comunidad, buenos días Romina, Pablo, buenos días. Sí, vamos a empezar a realizar castraciones esta semana, el día sábado en el barrio Los Cipreses, en el Semuco. Bueno, me comentabas recién cómo llegar, es a través del Camino Los Nogales. Una vez que llegamos a un cruce, en vez de ir para Rinconada, Nago El Pan, vamos hacia la izquierda que nos va a encontrar a 500 metros aproximadamente el centro comunitario. El ex conocido como Camping La Alegría, que mucha gente ubica la referencia física. Sí, exactamente, en ese lugar, sí, sí, exactamente, sí. Bien, así que en el centro municipal se va a estar haciendo las castraciones este próximo sábado. Sí, sí, así es, tenemos prevista más o menos 65 castraciones para este sábado, justamente hoy en el día de la fecha, los días martes, todos los días martes estamos dando turnos en el mismo lugar, así que ahí la gente, cuando obviamente estuve recién hace un ratito, ya había una fila importante para anotarse a esta campaña tan importante. Mancilla, bueno, como siempre recordando, totalmente gratuitas estas intervenciones, tanto para perros, gatos, machos, hembras. Sí, así es, sigue siendo una campaña gratuita, si bien existe un bono de contribución donde la gente puede colaborar todos los fines de semana, el bono de contribuciones son 500 pesos, el que quiera y tenga la posibilidad de colaborar con más lo puede hacer, y si no, bueno, si no, no puede, también obviamente la semana de castración, porque el fin es que sea gratuito y también que sea masivo y sistémico que se está realizando, que son todos los fines de semana, y con un veterinario, y bueno, venimos también teniendo un número aproximado de castraciones, lo cual es muy positivo, es positivo y muy bueno, son aproximadamente 5.000 castraciones, lo que nos indica un buen parámetro de actividad. Marcos, y para este sábado, ¿cuántos cupos hay? Bueno, para este sábado vamos a realizar 65 castraciones, así que bueno, estamos ya esperándonos, recordarle también al vecino que el día de llevar el animal, el animal tiene que ir con un ayuno previo, es decir, sin comer más o menos 12 horas y beber más o menos 4 horas aproximadamente, pero es importante que el animal vaya en ayuno, para que éste pueda proceder a la cirugía, es una de las condiciones, así que bueno, ahí estamos esperándolos, también otra cosa que le quiero decir al vecino es que lleve una mantita, lleve alguna mochila para poder contener al gatito, al perro, a la perra, a la gata, en el momento de la castración, porque obviamente es un lugar donde hay muchísimos animales. Y decíamos, bueno, cada semana se dan entre 60 y 70 turnos, ¿la gente que pide los turnos cumple luego llevando su mascota? Sí, sí, hay un gran porcentaje que cumple, eso es muy bueno, eso es muy buena tu pregunta Pablo, porque el que va a anotar, el que va a pedir un turno, esa persona se le nota el número de documento, el nombre de apellido y el perro o perra que tiene que llevar el día de la castración, es importante que esa persona también se haga responsable el día sábado de ir a llevar ese animal, entonces nosotros nos fijamos en las planillas el nombre y apellido para que después no haya unos problemas y demás, pero eso es importante, obviamente que es importante que vaya el vecino el día tanto, el día martes a realizar la inscripción y el día sábado a llevar el animalito. Bien, entonces en este caso solo en Semuco se va a hacer la inscripción? Sí, hoy sí, hoy es una vez por semana, los días martes y se realiza generalmente en el lugar donde se va a realizar la castración, por ahora bueno, estamos cumpliendo también con uno de los objetivos que es ir a diferentes barrios de la localidad, hemos estado en Costanera Sur el sábado pasado, anteriormente en el barrio Usina, así que en diferentes barrios, también tenemos en el San Francisco, también hemos realizado castraciones el año pasado, este año también y vamos a continuar también en el barrio San Francisco, pues en diferentes barrios de acá de la localidad que también nos puede pedir algún centro comunitario, en algún lugar que volvamos a ir, nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, coordinamos días antes y vamos al lugar. Es para destacar, bueno, esto se va buscando en los diferentes lugares, también para practicidad, no es que es exclusivamente para los vecinos del barrio Los Cipreses, puede venir gente de La Rinconada, Barrio Luján, y luego los que están más lejos, saber que a su barrio también va a llegar. Sí, exactamente, sí, sí, es por proximidad al barrio y también cualquier persona que tenga la posibilidad de acceder a ese barrio puede ir, no es que solamente es exclusivo para ese barrio, sino gente de otros lugares puede ir, pero bueno, la idea es que se vaya realizando en diferentes barrios para también la comodidad del vecino, porque hay veces que no tiene medio para poder llevar al animal, bueno, nos acercamos, también me estaba olvidando que se sigue dando las vacunas antirrábicas, lo cual es muy importante, se sigue dando pastillas para desparasitar a los perros y gatos, lo cual también sí es algo muy importante, porque se realiza un combo de castraciones, desparasitación y también antirrábica, que es totalmente gratuito.